¡Huele, huele, huele, huele! ¡Huele, huele, huele! ¡Huele, huele, huele! ¡Huele, huele, huele! Va, que tengo que grabar, hombre ¡Huele, huele, huele! Que tengo que grabar Va, que te voy a hacer un personaje de Roblox ¿Quieres que te haga un personaje de Roblox? Vale, pues te lo hago Muy bien Bueno, yo creo que ha llegado el momento de que toda la familia de Racco Amigos al completo esté completa Ya sabéis que toda mi familia juega a Roblox, mi mujer es esta de aquí, Gemgem18 Mi hijo pequeño es Erchaman85 Luego tenemos el perfil de mi perrita Hanna que también tiene un perfil y también bueno, también juega a Roblox Y ha llegado el momento de que en este vídeo le creamos a mi hijo pequeño, a mi bebé una cuenta de Roblox con Robux. Vamos a crearle el perfil en este vídeo. Pero no lo ves No carga, primero que no carga y segun... Que no se puede comprar No se que hacer Música Hola que tal Racco Amigos y Vampiros de Roblox Bienvenidos de nuevo al canal Aquí Racco Amigos Y en este vídeo de hoy, como os he dicho al principio vamos a crearle un perfil, una cuenta un personaje de Roblox a mi hijo, a mi bebé y vamos a hacerlo ahora mismo con un poquito de Robux para que pueda elegir qué es lo que más le gusta, así que ¡Vamos para allí! Lo primero de todo vamos a poner una fecha aproximada Tampoco la quiero decir de verdad pero aproximada ya que el bebé tiene 10 meses solamente así que vamos a ponerle esta fecha Como mi hijo se llama Nil, vamos a poner Racco Nilis así tal cual, ¿vale? Ponemos una contraseña, ponemos del sexo que es que es varón, ¿vale? Y nos registramos Bien, ya estamos en la cuenta de mi hijo Racco Nilis, como veis es un pobre pelo bacon y me sale incluso la pantalla en blanco Vamos a irnos al avatar y vamos a empezar a crear su propio personaje en Roblox que me habéis pedido mucho Para empezar, como es un bebé le quitaremos el pelo así que lo dejaremos calvo De momento que tiene 0 Robux Vamos a ponerle unos poquitos Robux para ayudarle un poco Bien, ya tenemos 1000 Robuxitos en la cuenta de Nil, de mi hijo, de mi bebé Así que ahora vamos a ir a ponerle sus cositas en el avatar Vale, vale, escúchame Te voy a elegir entre dos accesorios de cabeza, ¿vale? Me estás mirando Te voy a elegir entre este de aquí el tiburón o este de aquí que se ve muy bonito, ¿vale? El tiburón va a ser el de la izquierda y el plush noob este va a ser el de la derecha ¿Con qué palo te quedas primero? ¿Con el de la izquierda o con el de la derecha? ¡El de la izquierda! Vale, pues ha elegido él Así que vamos a comprarle como accesorio de cabeza El tiburón El disfraz de tiburón, ¿vale? Ya tenemos el accesorio de cabeza Vale, primera fase completada Vamos a pasar ahora a... ¿A qué pasamos ahora? Vale, ha habido un cambio, ha habido un cambio porque me ha cogido el palo de la derecha Me ha cogido el otro palo Así que vamos también a comprarle este Porque también lo ha elegido, ¿no? ¿Sí? ¡Qué tramposo! Vamos a ponerle este en accesorio de cabeza, ¿no? Vale, vale Vale, pasamos a la parte de la ropa Se ha asustado Se le ha caído hasta los palos del susto que le he dado Pasamos a la ropa, ¿vale? Esta... bueno, es igual, dímelo la oreja, va Dímelo, ¿qué quieres de ropa? A ver, acércate Que no se puede ver en la cámara, dímelo Vale Pocoyo, lo habéis escuchado Ha dicho Pocoyo Así que le buscamos algo de Pocoyo Ponemos aquí Pocoyo ¿Qué le ponemos? ¿Le ponemos una camiseta de estas? ¿Esta mismo o qué? A ver, esta de aquí Esta camiseta de Pocoyo es un bebé No pasa nada, la compramos, ¿eh? Vale, vale Pues la compramos, entonces vamos al avatar Y le ponemos la camiseta De Pocoyo, pero antes tenemos Que quitarle la camisa porque si no No se verá bien ¿Pero tú estás seguro que esto te gusta? Queda un poco raro, ¿eh? ¿Seguro? Vale, 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 lo dejamos Lo dejamos, lo dejamos, vale Vamos a pasar a los pantalones, ¿ok? Entonces es este que quieres de Pocoyo Si, compramos Pocoyo, venga Tenemos pijama de Pocoyo para ponérselo Ahora mismo Atención porque le ponemos el pijama de Pocoyo A ver como le queda Mira, le queda chachi Se ve un poco raro, pero, ¡eh! Da el pego, ¿sí o no? ¿A que te gusta? Lo que pasa es que es un poco creepy, ¿eh? Esto es un poco creepy, pero bueno Así no muestra su identidad Y ya está, así mejor que mejor Muy bien, pasamos a otra cosa, va Accesorios, ¿qué más? Unas alas, por ejemplo Lo siento, pero aquí no tiene selección Amigo mío, así que descartamos las copias Nos vamos a lo original A lo bonito Eso es, por tu padre Y compramos las mejores alas de todo Roblox Y como eres un vampiro pequeño Vas a ponerte las alas de racónidas Para que tenga todo un toque mágico Así que vamos a ponerte las alas de racónidas Para que las luzcas orgullosamente Así que le ponemos las Vampire Wings Y así, mirad que mono queda De momento queda súper mono Yo lo dejaría así, yo no, yo tampoco ahora le metería más cosas, ¿no? Y vamos a probar de meterle un chupete, ¿vale? Un pacifier Vale, como mi hijo es un poco cabezón, es como su padre Entonces voy a comprarle una de las cabezas más gordas que hay en Roblox Y además que esta es gratuita, vamos a ponérsela a ver como le quiera Bueno, parece que no, esta no puede ser Esta no puede ser, rompe hasta el accesorio de la cabeza, esta no puede ser Nada, nada, te quedas con la cabeza que tienes Que las otras no funcionan, ¿vale? Vamos a pasar a ver si encontramos algún chupete, ¿vale? Lo curioso es que si ponemos en Roblox pacifier, ¿vale? Ah, no, ¿esto qué es? Si ponemos pacifier en Roblox Nos han encontrado objetos, pero si ponemos en lo ocultos Salen dos, ¿vale? Estos que estaban a la venta y creo ya no están Vamos a ver como le quedaría Vamos al menos a ver como le queda Pero no se puede comprar Me sabe muy mal Ya lo sé, hijo mío, ya lo sé No se puede comprar, ¿qué quieres que haga? Que no puedo Que no, no, no funciona No Pero no lo ves No carga Primero que no carga Primero que no carga Y segundo Que no se puede comprar No sé qué hacer Dame, dame chupete tuyo Dame Aquí ¿No? Ahora entendéis por qué no subo vídeo cada día Ahora, ¿verdad? Bueno, sintiéndolo mucho, hijo mío, tenemos que pasar del chupete Por mucho que llores, no se puede comprar No se puede comprar, así que vamos a buscar otro objeto Accesorio de cara Vale, ha habido un problema técnico de última hora Mi mujer me ha dicho que si le dejo este accesorio de cabeza Hoy duermo con la perra en el sofá Bueno, en el suelo, que tiene un sofá la perra Porque dice que lo ve muy creepy para un bebé Así que lo voy a tener que cambiar si no os importa, ¿vale? Y ya sea, al niño no le importa Así que le compro el Classic Baby Head Que es un poco más kawaii, un poco más happy Aunque a mí me gustaba más el otro Pero bueno, como ya sabéis, las mujeres mandan Así que tengo que ponerle este Y para acabar, os guste o no Le voy a poner los cascos de racónidas Así pone racónidas Que se sepa que es de mi familia, ¿vale? Así que lo voy a comprar No, 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 lo voy a comprar Y se lo voy a poner y lo dejamos Bueno, y quedaría de esta manera La verdad es que el pijama de Pocoyo El pijama de Pocoyo Es lo mejor del vídeo, ¿eh? Para mí es lo mejor del vídeo El pijama de Pocoyo ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Pero qué escándalos este? ¿Pero tú crees que puedo grabar así de esta manera yo? ¿Los vídeos? ¡Por favor! ¡Me voy a volver loco! A ver A ver, tío Así como Kakashi Nubashi Nubashi Con el Nubingam Por favor ¡Tío! Amigos, pues nada, ha sido un placer No puedo enseñar la cara por temas de Youtube Bueno Mi hijo dice que le ha gustado mucho la cuenta Muchas gracias por ver el vídeo Acordaros de suscribiros Así puedo darle de comer a mi hijo Muchas gracias por verme Como siempre, se os quiere un montón Espero que os guste el avatar y lo sigáis, ¿vale? Aquí tenéis el perfil de mi bebé Y... Nada Un momento, estoy despidiendo el vídeo No es que no puedo despidir El vídeo no se puede grabar ya ni en esta casa Hasta luego, que tengo cosas que hacer Ay 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 Willy, Willy, Willy.